El 23 de octubre de 1976 no significó una fecha más para la sociedad argentina. Entre el 19 y el 21 de octubre presentaron una lista donde había nombres y apellidos de alumnos. Ese día, cuatro estudiantes del Colegio Nacional Vicente López fueron secuestrados y continúan desaparecidos. Vinieron a buscarnos a mi casa. Por suerte, había una vecina que le avisó a mi papá. 30 años después, un grupo de exalumnos nos planteamos contar esta historia y lo transformamos en Octubre 23. Todos sus amigos ya se estaban yendo. Ya teníamos nosotros el pasaje todo listo para que fuera y él dijo que no. El documental Octubre 23 es una mirada de la nueva generación sobre las heridas que dejó la dictadura cívico-militar. Todavía hoy nos vamos enterando de las historias individuales de esos 30.000 que soñaba ese pibe donde trabajaba. Los invitamos a ver la película en el ciclo Cine en Casa, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.